Soy la regina mi morena Chica bonita mi morena Yo espero siempre en el tu amor Solo un poquito, nada de más Quiero la felicidad Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chiste Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chiste Y me vado a desesperar Te quiero mucho mi bonita Y siempre espero en el tu amor Tú no te chiste nada por mí Y me vado a desesperar Amor perdido, desiterio Pido a la suerte de tu amor Solo un poquito, nada de más Quiero la felicidad Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chiste Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chiste Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chiste Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chiste Y me vado a desesperar Mi morena, chica bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón Y me vado a desesperar Mi morena, chica bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón Y me vado a desesperar Mi morena, chica bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón Solo un poco del tu amor Mi esperanza toda la vida 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 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 Du 번째 word 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 세 번째 word 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 네 번째 word 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 1&2, 4&2, 3&4, 5&6, 7&8